Yo no me relaciono con mi edad tampoco, es como que no significa nada para mí. Seguro que si tú escribieras un libro de las experiencias que has tenido en 30 años, un libro de las cosas significativas en tus 30 años. Es muy probable que tú tengas un libro así, de una persona que tenga un libro así. Yo tengo una biblioteca de 49 mil tomos, al final 30 años valen la medida en que hayan muchas páginas significativas. No logros, pero cosas significativas. Nosotros somos múltiples y cargamos todo el tiempo no solamente con lo que somos, sino con lo que hemos sido también. Te identificas con cosas aunque no las estés viviendo en este momento. Eso pasa con el desamor también. Siempre que ves una historia de desamor de alguien hay algo dentro tuyo que conecta con eso porque seguramente tú lo has vivido o te da miedo vivirlo y estás por vivirlo. Me encanta que la gente quiera guardar con los teléfonos un pedacito de ese encuentro para recordarlo para siempre. Pero cuando alguien tiene el teléfono afuera en el concierto todo el tiempo se pierde 100% de la de la experiencia humana que es la más importante de todos. Mi relación propia con mi teléfono es quiero vivir este momento al 100% pero también quiero atesorarlo. Estamos en el parque, déjame tomar una foto de mi hija. Mi hija tomó la foto, hermosa, guardo el teléfono y ya está suficiente. Yo por España siento infinita curiosidad. Tal vez mi primera relación con España fue la guitarra de Paco de Lucía. Yo creo que fue como la primera imagen que yo tuve de España en mi vida. fue una guitarra que a mí me volvía loco. No hay tal cosa como el público español. Luego tienes que partirlo en 14 mil pedazos. O sea, el público de Galicia es muy diferente al público de incluso de Asturias. O sea, es diferentísimo. Con cebolla siempre y poco hecha, blandita. Madrid y Barcelona son dos universos muy diferentes. Madrid tiene cosas muy especiales y Barcelona tiene cosas muy especiales. Ninguno de los dos. Cuando nosotros ya nos relacionamos y conocemos a Índigo es para nosotros muy raro imaginar otro ser humano que salga de nosotros. Es como que hay mucha incertidumbre también en esta segunda vez como padres. Y estoy emocionado por el parto de Amaranto como lo estaba con el parto de Índigo porque sé que va a ser una experiencia única también y nueva. Se abrieron un montón de puertas diferentes a raíz de mi participación en un reality de televisión. Todas esas puertas llevaron a lugares fantásticos que son mi realidad hoy. Entonces estoy agradecido por lo que sea que se haya abierto en ese momento. Me da curiosidad de saber cuáles otras posibles historias se hubieran escrito en mi vida si no hubiera sido de esa manera. Pero todo desde la curiosidad. Nunca desde el arrepentimiento, al contrario. Yo estoy tan agradecido por el camino mío como fue, exactamente como fue. Música 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 Música